Lamentablemente la fecha de hoy es un poco delirada para mí Me levanto temprano, esa es la razón, me alegro bastante ver una carta tuya De alguna forma reclamándome, lo que demuestra que hay cierto interés o dedicación De este lado se siente como una manera buena de encontrar motivos Es cierto que no tengo ganas de muchas cosas últimamente Me desanimo fácilmente, todo este año me canso Más los bloqueos para la composición y tantas cosas más Fácilmente, me desanimo fácilmente Me desanimo fácilmente Me desanimo fácilmente No te preocupes, basta de intrigas En realidad, no te había escuchado todavía Esa es la verdad Algo pasó, creo que fue entender Todo lo que decías Quizá por lo cerca que estabas Hasta se podían seguir los labios Me desanimo fácilmente Me desanimo fácilmente Me desanimo fácilmente Yo también te preocupes Pero no te preocupes Me desanima fácilmente 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 Me desanima fácilmente